Continuamos en Estambil, ahora acompáñenme a conocer un poco más de la Gerencia General a cargo de Luis Moreno. ¡Vamos a Tecnogente! Hoy, como de costumbre, traemos por ustedes a gente involucrada con la tecnología, gente que nos viene a enseñar sus proyectos, gente que nos viene a hablar de lo que es la aplicación de la Ciencia y la Tecnología acá en nuestra región. Me acompaña el ingeniero Luis Moreno, el exgerente general de Estambil. San Cristóbal, bienvenido. Gracias. Bueno, a todas las... Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan a todos los que trabajamos aquí en el Grupo Estambil, de, bueno, mostrarnos un poco más de todas las bondades y virtudes que ya están al disfrute de todos los tachinenses hoy día. Y entonces, justamente hablando de esa obra y de ese disfrute que ya hemos tenido la oportunidad de conocer, quisiéramos saber cómo surge o en dónde surge la idea de traer a San Cristóbal el Camilo. Este proyecto que más de una idea comercial, ¿se trata de un proyecto tecnológico totalmente? Sí, realmente nace hace unos años, obviamente, un grupo de empresarios emprendedores, se reúne, bueno, con toda la junta directiva del grupo y, bueno, de ahí viene básicamente la idea de desarrollar el occidente del país. Siempre ha sido la visión de nuestra junta directiva, este, brindar la oportunidad a toda Venezuela de conocer un poco siempre de nuestra política y nuestra filosofía San Vil. Entonces, por eso es que poco a poco comenzamos con Caracas, Maracaibo, perdón, Caracas, Margarita, Valencia, Maracaibo. Ahora estamos acá en San Cristóbal. Vienen dos proyectos ya que están en ejecución, que son San Vil Barquisimeto y un San Vil más en Candelaria. Y hay un proyecto ya que está próximo a una nueva ubicación, a dar a conocer a todo el público. ¡Qué bien! Bueno, en el caso de San Cristóbal, hemos notado también cuando vemos lo que es la obra, esos jóvenes que ya están en otras partes del país, esa particularidad de la obra de San Cristóbal. En San Cristóbal estamos hablando de una estructura, digamos que de vanguardia, de parte tecnológica. ¿Por qué pensar en eso, quizás, en la tierra divina, que de alguna manera está acostumbrada a otro tipo de, digamos, de comercio más convencional? Sin embargo, es una idea novedosa que de alguna manera hemos visto que ha calado muy bien. Háblanos de lo que es la parte de... Bueno, diste con una palabra bien interesante, que es la palabra convencional, ¿no? Esa es la idea de San Vil. Llegamos al occidente del país con esa idea de cambiar un poco esa visión tradicional, normal, esa forma de vivir sencilla, de todo lo que habitamos en esta zona para cambiarle, ir un poco más hacia la vanguardia, la tecnología, el desarrollo. Muchos partimos y nos hemos dado cuenta de eso, de que San Cristóbal, o esta parte del occidente del país, ha sido una cosa antes San Vil y después San Vil. Se han notado muchos fenómenos muy, muy interesantes. De verdad que ha sido muy bonita la experiencia con todo el público, la receptividad, de verdad que sí. Estábamos claros y conscientes que San Cristóbal, el norte de Santander y los sitios aledaños estaban carentes de una necesidad de entretenimiento, diversión, esparcimiento, encuentro familiar y eso lo han encontrado aquí. Estamos claros que, bueno, arrancamos con unos detalles, bueno, básicamente de construcción y nos hemos visto abarrotados, full, los pasillos de verdad que congestionados de personas, de visitantes que son los que realmente le dan vida y embellecen en el centro comercial. Sí, fíjate que hay otro elemento, parte de la ciencia de la tecnología y de la parte comercial que es el turismo, que de alguna manera amplía y que se enfoca en el grupo San Vil y básicamente en San Cristóbal. Entonces, también te hablaríamos de un público muy solidario, el de nuestra región y de alguna manera muy contenta con lo que es la actividad que se está desarrollando. Eso que falta, esos proyectos para San Vil, las direcciones al futuro, háblanos un poco quizás de lo que piensa la gente del grupo San Vil. Lo que comentas es el turismo, es bien importante, ¿no? San Vil, San Cristóbal, o el complejo San Vil, San Cristóbal abre sus puertas junto al hotel hotel boutique, que es un hotel de la cadena, básicamente. Y, bueno, es una alternativa adicional para todas las personas que nos visitan, porque si vienen unas personas que no son propias aquí de la ciudad, pues tienen la alternativa de pasar todo el día en el centro comercial y pasar una experiencia maravillosa de relax. Este, es un hotel familiar donde cada uno de nuestros puestos se sienten atendidos como en su propia casa. Esa es la filosofía realmente del hotel boutique. Y háblanos un poco ya de lo que es la parte de la gente que está detrás, la gente que está en ese grupo San Vil, ese equipo de trabajo que está allí, incluso la gente que vemos trabajando diario ya acá en el centro comercial y gente también de la región, ¿no? Entonces, como fuente de empleo, como equipo de trabajo, háblame un poco de esta pregunta. Mira, fíjate que es bien interesante, ¿no? A pesar de que la filosofía de trabajo, pues, obviamente todos los lineamientos y toda la estructura organizacional como tal viene con unas directrices bien claras y sólidas que vienen de Caracas. Todo el equipo somos de aquí. Empezando por, bueno, la persona que nos apoya en la parte de limpieza, mantenimiento, seguridad, todo el tren, todo el equipo administrativo desde aquí de la región. Eso le da un valor adicional porque, bueno, son profesionales en su mayoría comenzando carreras, cada una de sus carreras en diferentes especialidades, administración, contabilidad, mantenimiento. Entonces, que van a agarrar una experiencia sólida de trabajo en una empresa, en un grupo pues, de la envergadura como lo es el Grupo Zambí. ¿Una de las propiedades peculiar o la que caracteriza, hacemos el texto hoy, de las otras obras? Realmente la temática del centro comercial es bien interesante, ¿no? La temática del río Torbes es bien importante y, bueno, como se ven las estructuras curvas que están en la fachada del centro comercial que emula a las montañas, los espejos de agua se reflejan en las estructuras curvas arquitectónicas y te dan ese efecto de movimiento y dinamismo del característico del río Torbes. ¿Una parte bien regionalista que está cubierta de la parte tecnológica de los cuartos? Bueno, en la feria de comida, inclusive, la idea es simulamos al río Torbes porque el fondo de la fuente es rojo, al igual que los espejos de agua. Bien, y yo creo que ya con estos pequeños detalles de alguna manera de lo que esta obra ya ha generado en nuestra región que sigue creciendo en Venezuela, le damos muchas gracias al ingeniero Luis Moreno, gerente general, que nos acompañó y nos habló de San Vista que es todo. Entonces, nos vamos ahora, entonces vamos a conversar y quédense ahí para que sigan disfrutando del día. Gracias. Gracias. Gracias.